Me vuelve el tatanachi, con un momento pasero Para curar no te atorco, salvando al entremero No se me hace que lo veo, con su rato y su pochito Soñando con pasamiento, con su boca al infinito Echando a su recuerdo, que le ponga yo quisiera En su huay condor querido, una cruz de chacarera Dale, dale, tatanachi, repitando allá un huay condor Que a tu ovo camorrero, que va a mandar el escondo ¡Ale! Si un palo lleva a su santa, se tolga lo que es mi sueño Con un camino de estrellas, en el coche de su dueño Con un ángel rola la noche, de los viejos carnavales Se van tiradas y cantan, borrando penas y males Se hizo carne de misterio, porque su alma fue la tierra Y los retornos que nombran, borrando a su escampo y suena La arena en la panache, repitando allá un huay condor Que a tu ovo camorrero, que la va a mandar el escondo Que a tu ovo camorrero, que la va a mandar el escondo